¿Sabes quiénes son las personas más felices? Por supuesto, los clientes de RapiMás Sí, en RapiMás compramos, ahorramos, ganamos y seleccionamos Por supuesto, los clientes de RapiMás ¡Viva! Que yo me acercaré como una vieja compañera Con quien te merece el hombre fuerte Que poco de interés, satisfacaso en una vida Que yo te lo hiciste a mis penas Que yo te lo hiciste a mis penas Que yo te lo hiciste a mis penas Que yo me acercaré a las heridas Siéntame a la distancia tu recuerdo Siéntame a la distancia tu recuerdo Consiguiéndote que te vayas a volver Y le diré al cliente como un hijo Sigue por el camino que ella misma se trazó Que tengo que comer como si es Siéntame a la distancia tu recuerdo Que yo te lo hiciste a mis penas Siéntame a la distancia tu recuerdo 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 Bueno, nos encontramos acá en Corcovado, con el doctor Ovidio Hoyos Paterdina, gerente de Rapimax Autoservicio. En Corcovado, con el doctor Ovidio Hoyos Paterdina, gerente de Rapimax Autoservicio. En Corcovado, con el doctor Ovidio Hoyos Paterdina, gerente de Rapimax Autoservicio. En Corcovado, con el doctor Ovidio Hoyos Paterdina, gerente de Rapimax Autoservicio. En Corcovado, con el doctor Oildio Hoyos Paterdina, gerente de Rapimax Autoservicio. ¡Gracias! 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 ¡Todo bien, todo bien! ¡Ahora sí! ¡Adelante! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, verdad! ¡Suscríbete! ¡Eeeey! ¡Ajá! ¡N 0321,lers,325! ¡Chantin 222,º9! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!